Tengo una mano y no la puedo mover Tengo otra mano y no la puedo mover Y la muevo, porque Cristo me salvó Si muevo la mano es para alabar a Dios Tengo un pie y no lo puedo mover Tengo otro pie y no lo puedo mover Y lo muevo, porque Cristo me salvó Si muevo un pie es para alabar a Dios Tengo una rodilla y no la puedo mover Tengo otra rodilla y no la puedo mover Y la muevo, porque Cristo me salvó Si muevo una rodilla es para alabar a Dios Tengo un hombro y no lo puedo mover Tengo otro pie y no la puedo mover Y lo muevo, porque Cristo me salvó Si muevo un hombro es para alabar a Dios Tengo un cuerpo y no lo puedo mover Tengo un cuerpo y no lo puedo mover Y lo muevo, porque Cristo me salvó Si muevo, si muevo un hombro es para alabar a Dios Tengo un pensamiento y no lo puedo mover Tengo un pensamiento y no lo puedo mover Y no paro y no dejo de pensar Si Cristo me salvó Yo que le voy a dar Tengo un pensamiento y no lo puedo mover Tengo un pensamiento y no lo puedo mover Tengo un pensamiento y no lo puedo mover Tengo un pensamiento y no lo puedo mover